La Orden de Malta es una de las instituciones más antiguas del occidente. Fue fundada cuando Fray Gerard Otum y algunos mercantes de Amalfi abrieron un hospital en Jerusalén para cuidar a los pilgrims cristianos en el año 1048. Originalmente, se dedicaron a ayudar a los pilgrims de Jerusalén y, en el tiempo, comenzaron a encontrar las necesidades de salud de toda la ciudad. Es una misión que aún persiste hoy. La Orden de Malta es una institución dedicada a... Es una institución dedicada a dar testimonio de la fe y hacer lo mejor para alcanzar las necesidades de los enfermos y los más necesitados. La Orden de Malta tiene 13,500 hombres y mujeres, 80,000 voluntarios y 20,000 empleados, distribuidos en todos los continentes. Todos tienen una... Todos tienen una... Todos tienen una vocación que necesitan compartir y desarrollar, una vocación religiosa. Porque esto es un orden de católico cristiano, la vocación de la misión es ser voluntarios, a diferentes niveles. La Orden de Malta es una entidad soberana, equivalente a un estado. Puede enviar licencia para vehículos, y tener su propio sistema postal. Es organizado por territorios, y su suprima autoridad es el Grand Master, que tiene la rank de Head de Estado, y es el superior religioso de la Orden. La Orden de Malta mantiene diplomáticos con 107 países, pero no defiende los intereses de una región, así que es capaz de trabajar en muchas áreas. Lo hacemos a través de 2,000 proyectos. Lo hacemos a través de 2,000 proyectos en 120 países, o 5 continentes. No defiende un estado nacional. We only defend our Patients, who are in all parts of the world. The Order has a nobility and chalvary tradition, which is passed on from father to son. There are three types of members, the religious with vows of poverty, chastity and obedience, those who commit themselves to live with the promise of obedience, and the lay members who live according to the principles of the Church and the Order. To be a member today, you need a solid theological formation and a noble heart. For one to enter, they must participate in one of their projects and be invited by a knight. So before the light. So I will tell you that,